Esta es la receta de crocante de manzana que no sabías que necesitabas. Arrancamos picando en cubitos nuestras manzanas Washington Red Delicious. Aparte lo vamos a combinar con el licor, la miel, el azúcar y la mezcla de especias. En tanto vamos a hacer un método cremado con la mantequilla, el azúcar en polvo, las yemas de huevo, la harina pastelera y la ralladura de limón hasta lograr una masita compacta y homogénea. Lo colocamos en un papel film, aplanamos y congelamos. Aparte combinamos la mantequilla sin sal con el azúcar blanca, la ralladura de limón, la harina y la avena hasta conseguir un método adrenado y congelamos esta masita. Vamos a proceder a estirar nuestra masa de tarta sobre la mesa con un poco de harina y vamos a utilizar un molde desmontable de 25 centímetros de diámetro previamente engrasado y vamos a colocar ahí nuestra masita. Vamos a estirarla bien y vamos a cortar los excedentes con ayuda del rodillo. Pinchamos y congelamos 10 minutos. Vamos a realizar una cocción a blanco colocando un peso encima de nuestra masa de tarta y la horneamos durante 30 minutos a 160 grados. Aparte vamos a hacer nuestra crema pastelera rápida con...